Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el cajón. Bueno, primero quiero agradecer profundamente esta oportunidad para poder compartir un poco de la historia de los pueblos mayas de Guatemala. Mira, lo que hoy conocemos como la República de Guatemala, antes de finales del siglo XV, cuando inicia todo el proceso de colonización española, era parte del territorio de Mesoamérica, era parte de un territorio en el cual existían diferentes culturas y que además tenía ya un proceso histórico bastante largo. Lo que encuentran los españoles a su llegada, diríamos, en principio son pueblos con diferentes historias, diferentes culturas, diferentes tradiciones, pero también con algunas problemáticas internas que son de las cuales se aprovechan para hacerlas más profundas y poder poner en contra a varios de ellos. Y esto fue fundamental para que la invasión española avanzara como logró avanzar y controlara los territorios y esclavizara a los pueblos que sobrevivieron. Guatemala se convirtió en 1821, concretamente en 1823 y los tres siglos anteriores fueron siglos coloniales sumamente dolorosos, sumamente fuertes, pero también fueron siglos en los cuales los sobrevivientes de la colonización pudieron negociar de diferentes niveles y de diferentes formas con los conquistadores para por ejemplo tener tierras que les permitía a ellos a lo interno poder seguir desarrollando su espiritualidad que fuera de esos espacios era sumamente, diríamos, arrancada, cuestionada, porque la imposición del vasallaje incluyó también la imposición de la religión católica. Por lo tanto, dentro de sus propios territorio, los pueblos indígenas tenían todavía la habilidad y la posibilidad y el espacio que ellos fueron creando de poder seguir recreando sus idiomas, su espiritualidad. Con la independencia, esto fue cambiando significativamente, que estamos hablando del siglo XIX, la segunda década del siglo XIX, y luego al final del siglo XIX se da la época de la reforma liberal, que diríamos fue la época brutal, porque le arrebató a los pueblos indígenas los mejores territorios que aún le quedaban las mejores tierras que habían podido conservar de la época de la colonia y los convirtió a través de todo un engranaje jurídico, legal, en esclavos para las tierras, para las fincas, especialmente para la cosecha del café. Brasil, como Guatemala, produce en café y como muchos otros países de toda América Latina, que es un producto que es introducido a partir del siglo XIX como un producto que se convierte en el principal motivo de exportación y por lo tanto también de creación de una élite alrededor de este, que necesitaba obviamente una infraestructura que iba desde el Estado hasta las bases de las comunidades para que pudiera operar y que pudiera generar la riqueza necesaria que se esperaba. Para el siglo XX, Guatemala tiene entonces una población indígena viviendo bajo niveles severos de esclavitud y es hasta 1944, concretamente en 1945, con la nueva constitución que se elabora en ese año a raíz de una revolución que hacen las clases medias formadas, las clases universitarias en el país, que entonces todo el trabajo forzado viene a ser anulado y se busca que Guatemala ingrese al mercado internacional desde una perspectiva distinta a la que se venía arrastrando. Estas leyes de manera indirecta ayudan fuertemente a que la población indígena que vivía en condiciones de esclavitud cambia significativamente su posicionamiento en estas condiciones. No existía un pago por el trabajo, es hasta 1945 que hay un pago y el acceso a las escuelas estaba totalmente cerrado, con excepción de muy pequeñas clases medias que tenían ese privilegio, sectores indígenas bastante pequeños ligados al comercio, y el comercio les había permitido que algunos de ellos, alguno de sus hijos hubiera optado a formarse o a través de la iglesia católica, que reclutaba niños indígenas en las comunidades, los trasladaba a las ciudades y o a centros donde tenían sus seminarios y desde ahí se formaba. Diríamos que entonces son esas las bases que permiten que emerjan más décadas después una primera oleada de intelectuales indígenas, casi todos hombres, porque son los que logran conseguir estas posibilidades de apoyo, precisamente porque aún dentro de las comunidades indígenas hay que reconocer que la iglesia católica optó por apoyar a los niños. Para la década de 1970 empieza una persecución profunda hacia pueblos indígenas que a pesar de las condiciones de pobreza estaba organizada, estaba formada en diferentes áreas y estaba consciente de su posición en la cual estaba colocada como mano de obra barata, masiva, masiva, explotada en las fincas, las fincas todavía del café, pero también ya otras fincas como bananos, como algodón que ya venía de cadencia y otras, diríamos, nuevos cultivos que se estaban visualizando ya para futuro. Para la década de 1970 los pueblos indígenas de diferentes lugares se organizan, algunos de ellos no alrededor de la lucha guerrillera. Guatemala empieza un conflicto armado en 1960, después de que se da la contrarrevolución, o sea, la anulación de la revolución de 1944, la cual dura 10 años y en esos 10 años se hicieron reformas significativas para el país en general. A partir de 1954 empieza un retroceso, hay que decir que fue un golpe de Estado que fue apoyado por la CIA, está totalmente documentado, pero además por la cabeza de la Iglesia Católica que respondía a los intereses de la oligarquía nacional, la élite guatemalteca alrededor del café y por supuesto otros sectores como el ejército que estaban al servicio de estos intereses. Entonces, para 1980 Guatemala estaba viviendo en medio de un conflicto armado que se reconoce legalmente a partir de 1960 por Naciones Unidas y en este conflicto que se está viviendo encontramos entonces poblaciones indígenas que consideran que ese va a ser el camino de su liberación porque no encuentran otro, no hay una posibilidad de que el Estado de Derecho se respete porque se vive en medio de dictaduras militares como también lo vivía. Es toda la época de las dictaduras militares de América Latina como lo vivió Brasil y entonces lo que encontramos es que la represión del ejército fue realmente desproporcionada con la cantidad o con los contenidos de las peticiones de estas poblaciones. Lo que vemos entonces es para principios de la década de 1980 una feroz persecución que terminó en el último genocidio. Este último genocidio aún se está documentando, aún las y los sobrevivientes de estos genocidios están buscando justicia en diferentes niveles en los tribunales nacionales pero también internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a raíz de todo esto hemos venido aprendiendo y hemos venido documentando cuál es la situación real de este genocidio que cada vez mientras más avanzan las investigaciones la elaboración de los documentos para llevar a tribunales más se aprende de que lo que se documentó en la Comisión de la Verdad de 1999 es todavía, fue muy corto comparado con todo lo que hemos ido aprendiendo. En este marco cuando se habla de la población maya por lo regular se dice que hay remanentes de pueblos indígenas pero que estos ya no son mayas. Yo creo que esta es una visión etnocéntrica, totalmente etnocéntrica es una visión que ignora por completo la historia profunda de Guatemala es una visión demasiado academicista, demasiado de escritorio, demasiado de bibliotecas pero muy poco de trabajo de campo. Cuando se conoce, se visita y se está en Guatemala se puede observar la diversidad de lo que Guatemala tiene y sus largas y profundas raíces que existen y esto se puede lograr a través por ejemplo del estudio de la lingüística a través del estudio de la arqueología, de la antropología hay largas líneas que muestran esa conexión entre los mayas y entre los mayas actuales. A nosotros, yo como una mujer maya, quiché nos parece una profunda muestra de ese eurocentrismo que se ha mantenido en los círculos académicos pero también que se ha mantenido en los medios de comunicación y también una forma de esa arrogancia de quienes han controlado el poder y el conocimiento y especialmente una muestra del poder que posee la blancura dentro de la academia porque cuando un hombre o una mujer blanca hablan y dicen que los mayas ya no existen pues el resto de la población les cree, aceptan eso o los estudiantes aceptan que es así y yo creo que esto debe llevarnos a reflexionar sobre cuál ha sido el rol de la academia en la formación y en la creación y en el fortalecimiento de estos estereotipos hacia afirmar que los pueblos mayas actuales no tienen ninguna relación con los mayas del siglo X. Y también es parte de una lucha política porque dentro de Guatemala también se quiere romper, diríamos, esa conexión que existe en larga entre los pueblos entre los pueblos que sobrevivieron al colapso del siglo X que es también, la idea de colapso es una idea también de los intelectuales blancos creo que también falta estudiar y analizar con profundidad este colapso que así ha sido denominado, ¿verdad? por los propios indígenas para entender realmente qué fue lo que pasó porque los pueblos siempre se han movido, siempre han tenido una movilidad cuando el agua ha dejado de llegar a ciertas regiones lo que ocurre es que hay una movilidad para otras regiones esto no es nada extraordinario dentro de los pueblos indígenas pero esto no significa que haya habido un colapso y que haya habido una desaparición total por lo tanto hay todavía un trabajo muy fuerte que realizar desde la línea de los propios intelectuales, profesionales, sabios, conocedores de los pueblos indígenas creo que es una historia que está todavía en debate también para nosotros nos parece muy bien que esté en debate porque es también la posibilidad de mostrar con argumentos que nuestra propia vida es un ejemplo de la existencia de esas largas culturas indígenas que han existido en las Américas desde antes de la colonización española quiero decirte un poco algo sobre el último genocidio que se vivió en Guatemala para tener una comprensión más de en qué espacio histórico social estamos hablando durante el último genocidio que realmente empieza en 1975 y termina en 1988 dentro de estos 13 años podríamos decir hay todavía un debate sobre las fechas pero desde mi perspectiva y desde mi trabajo con comunidades yo lo ubico dentro de este tiempo 1975 a 1998 y lo que hemos observado aquí hemos trabajando con hermanos sobrevivientes acompañando sus procesos por justicia hemos encontrado que uno de los elementos diríamos parte de todo este programa de impulsar un genocidio fue quemar aldeas completas fue matar a toda la población incluyendo niños incluyendo mujeres embarazadas acabar con los ancianos encerrarlos a todos en una iglesia o en una casa y prenderles fuego estando vivos agarrar a los niños de las piernas y somatarlos contra las piedras agarrar a las mujeres embarazadas abrir su vientre tomar el feto machetearlos y luego quemarlos violar mujeres estando embarazadas o violar mujeres que acababan de dar a luz horas antes es cada cada detalle cada historia comunitaria lo que narra es un dolor muy profundo y son una serie de actos inimaginables que le dejan a uno casi que sufriendo al hacer este 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 trabajo de acompañamiento por lo doloroso que es sin embargo uno se da cuenta que todas estas técnicas que fueron introducidas durante durante esta estas décadas en Guatemala son parte de de unas técnicas de control de de imponer terror de tratar de acallar las voces de tratar de acabar con cualquier demanda posible de los propios pueblos que demandaban el respeto a sus derechos el respeto a sus comunidades a sus vidas a sus familias a sus tierras y sobre todo el derecho a la autodeterminación de poder regirse ellos mismos dentro de sus espacios territoriales o sea venimos muy reciente de una violencia sanguinaria que fue imparable y que te voy a poner un ejemplo el gobierno de Ríos Montt empezó en marzo de 1982 el general Ríos Montt toma posesión en marzo de 1982 y deja el gobierno en agosto de 1983 estamos hablando de casi año y medio y en ese lapso de tiempo él cometió la mitad de los crímenes que se cometieron en los 36 años de guerra o sea en esos pocos meses el país vivió diariamente en una carnicería humana se veía una carnicería humana que está retratada en los periódicos ahí puede leerse las atrocidades que se cometieron obviamente de una manera no tan crítica como la podemos ver ahora sino de una manera reportando los hechos y muchas veces culpando a las comunidades o culpando a las personas y poniéndolos como los responsables de que ellos eran de que por eso se habían cometido esos esos ataques o esos o esos crímenes entonces las comunidades quedaron fragmentadas quedaron fragmentadas en parte porque el ejército obliga como una forma de control cuando el ejército ve cuando el estado se da cuenta que la guerra se está yendo de las manos y que la población se está organizando y se está levantando buscando tomar el poder en ese momento que será el objetivo tomar el estado a través de las armas lo que el estado hace maquiavélicamente es revertir eso y a obligar a todos los hombres de las comunidades incluyendo niños y ancianos a alistarse dentro de lo que llamaron patrullas de autodefensa civil que entonces eran las patrullas de cada comunidad que estaban obligadas a controlar a su comunidad y a denunciar a cualquier persona que ellos consideraban que era un elemento guerrillero o un elemento subversivo podía ser una persona podía ser una familia podían ser varias familias en fin entonces esto dividió a las familias esto dividió a las comunidades profundamente son heridas que no han podido cerrarse y están ahí latentes también tenemos el tema de los desplazamientos las comunidades en una forma de huir de estas masacres en Guatemala se cometieron se cometieron más de 400 masacres se desaparecieron más de 400 comunidades de hecho los reportes oficiales nos informan que fueron más de 600 masacres y más de 400 comunidades que virtualmente desaparecieron del mapa como tal entonces las personas huían y se trasladaron a otros departamentos se trasladaron a ciudades o salieron del país y buscaron llegar a México y a Estados Unidos y esto realmente el último genocidio transformó Guatemala de una manera impresionante que todavía aún no hemos tenido el tiempo de documentar todos esos procesos para poder ver cómo se movió la Guatemala indígena cómo era antes de los 70 y cómo fue después de la firma de los acuerdos de paz que fue en 1996 entonces lo que quiero decir con esto es que hay desplazamientos de comunidades lo que el crimen que ocurrió contra el hermano Domingo Choche es el siguiente él es un hombre quechí esta es una comunidad quechí que corresponde a la región de las Verapaces o sea una región un poco más abajo del departamento en donde ocurrió el crimen sin embargo yo entiendo que ellos fueron migrantes hacia el departamento del Petén y ahí migraron y ahí fundaron estas comunidades y San Luis es una de ellas entonces lo que encontramos es que son comunidades que viven alejadas bastante alejadas son comunidades también bastante económicamente sin servicios básicos las condiciones de acceso a agua potable a la energía eléctrica a una educación crítica a salud adecuada pues no existe y al mismo tiempo el Estado no lleva esos servicios pero al mismo tiempo tampoco el Estado ha permitido que se fortalezcan los sistemas de salud indígena que existen los sistemas jurídicos que también existen y que han permitido que las comunidades se mantengan el Estado por el contrario ha buscado minar todas estas instituciones indígenas para dejar a las poblaciones realmente en una pobreza tanto desde las propias poblaciones como desde el propio Estado dejando divisiones internas muy fuertes a esto hay que sumar el rol que han jugado la religión cristiana dentro de los pueblos indígenas con la llegada de los españoles se impuso el catolicismo como la única religión que era obligatoria y los pueblos indígenas públicamente la asumieron internamente no como explicaba al principio porque en sus espacios territoriales seguían practicando su espiritualidad ya con la reforma liberal se abrió ya no fue solo la iglesia católica la única sino hubo libertad de culto y esto permitió el ingreso de otras religiones cristianas que llegaron con más fuerza a partir de la época de la represión del conflicto armado especialmente de la línea pentecostal que llegaron a apoyar a los militares como una forma también de paliar la situación y el levantamiento y la toma de conciencia de los pueblos indígenas entonces son muchos elementos dentro de las comunidades con la instalación de la de estas iglesias protestantes en las comunidades con la llegada de toda esta línea conservadora porque ellos no solamente están hablando de de su línea espiritual sino que también están hablando de que aquí podemos ser pobres pero que la vida la próxima vida allá es donde vamos a tener la libertad y vamos a gozar de una serie de cuestiones que ahora no gozamos hay toda una línea política que se ha cuestionado fuertemente de esta espiritualidad que es la espiritualidad del capitalismo ¿verdad? trabaje hoy sea pobre hoy que en el futuro usted va a gozar del reino de Dios no hay garantía que eso exista pero como son dogmas eso se ha internalizado de tal manera en las poblaciones y en las personas y bajo el lema de pare de sufrir ya no sufra hoy venga ore deje su diezmo y eso le va a salvar y al salvarse usted va a salvar a su familia mira es toda la línea que se que se usó para fortalecer la iglesia católica cuando nosotros vemos el Vaticano se construyó de todas esas donaciones y toda esa idea de que había que comprar la salvación de los familiares que ya habían fallecido y que al comprarlas ellos iban a estar libres ya en el otro espacio es lo mismo que se está haciendo hoy la venta de el reino de Dios a futuro pero hoy no importa lo que vivamos además de esto es ha habido una etapa en la cual han crecido han florecido han florecido de una manera exponencial todas estas iglesias hay en cada esquina en Guatemala hay una iglesia y hay una cantina son como los espacios que más han florecido y además de eso muchos de ellos de una manera sumamente fuerte y en cada esquina en cada mercado en cada comunidad hay personas que se ponen realmente a hablar a predicar dicen ellos pero en estas prédicas también están ofendiendo y están acusando a las poblaciones indígenas de que son practicantes de brujería de que su espiritualidad el manejo del solquín que es el calendario sagrado que se pudo mantener de generación a generación a través de la práctica desde antes de la época de la colonización española pues que eso también es brujería que ir a los cerros a los volcanes a la montaña agradecerle que usar el pom de la montaña las candelas el incienso las hierbas las flores que esto es brujería y que todo lo que hacen estas personas es dañino y que esto también y que son capaces que tienen poder de poder implantar en otras personas algunas enfermedades animales o sea toda una serie de estereotipos que se han ido creando creando miedos hacia los pueblos indígenas hacia las mujeres y los hombres indígenas que han seguido manteniendo la práctica de la espiritualidad y el acompañamiento de sus pueblos a través de la espiritualidad y entonces tenemos en estos momentos comunidades totalmente divididas pero también que son indígenas y que han internalizado ese racismo profundamente el racismo lo internalizamos cuando nosotros consideramos que las prácticas de nuestros propios pueblos son el problema esto es una forma de culpar a los pueblos indígenas por practicar sus propias formas espirituales y de vida y eso es lo que pasa en estas comunidades ¿qué pasó ahí? otra familia que chi igual que la familia de Don Domingo le acusa a él que por su práctica espiritual él implantó en el papá de esta familia en un señor ya mayor una enfermedad y que esta enfermedad no pudieron quitarla y que la persona que falleció antes de morir dijo que quien le había hecho el daño era Don Domingo y que entonces él era el responsable y el señor falleció así que al fallecer el señor los hijos y otros familiares deciden hacer justicia y buscar al hermano Domingo para tratar de castigarlo de torturarlo por la muerte del padre a él lo toman un día antes que lo asesinan o sea que fue un proceso largo lo empiezan a torturar lo amarran y finalmente al día siguiente lo usan la usan gasolina lo rocean de gasolina y lo queman vivo frente a las a las personas de la comunidad o sea vemos entonces este es un acto que debemos ser muy cuidadosos al analizarlo que debemos ser muy respetuosos y que debemos conocer desde adentro como se han constituido las comunidades vemos como las comunidades han ese fraccionamiento esa división que se ha ido sembrando se ha ido acrecentando no solo desde una perspectiva política pero también religiosa también cultural que termina con la vida de otro de sus miembros esto fortalecido con la ausencia de un estado un estado que no está presente en lugares lejanos y que ahí hubiera sido fundamental por ejemplo para explicar desde la medicina desde un desde un hospital desde un análisis médico a los miembros de la otra familia de que murió el señor que acusó a don Domingo para evitar ese tipo de acusaciones o sea no podemos permitir que cualquier acusación sea usada para acabar a las otras personas para matarlas para quemarlas vivas y acusarlos de que por ser guías espirituales por ser curanderos por manejar todo todo el sistema de la medicina natural ellos sean responsables o sea hay que trabajar creo que esto igual que Brasil hemos nosotros vivido profundamente ese asedio y esas acusaciones falsas hacia nuestra propia espiritualidad y es un trabajo muy grande el proceso de descolonizarnos además se hace más duro cuando quienes llegan a gobernar apoyan esos procesos de destrucción de los propios pueblos indígenas dije y es que pues yo soy una mujer quiche del occidente de Guatemala y soy una mujer quiche que yo nací en la guerra yo crecí en la guerra me eduqué en medio de la guerra y también fui testiga de todas estas atrocidades que vivimos en mi país y obviamente tuve el privilegio de sobrevivir y tuve el privilegio de no vivir toda esta violencia sexual toda esta violencia extrema que vivió que vivieron otros hermanos indígenas que vivían en comunidades o aún viviendo en ciudades fueron sumamente golpeados y el haber sobrevivido para mí es parte de este proceso profundo que me hace convertirme en una persona que está tratando de trabajar de acompañar todos estos procesos por ese privilegio que tuve de formarme sabiendo que en Guatemala somos más de 10 millones de hombres y mujeres indígenas pero somos una minoría los que hemos tenido acceso a la formación diríamos y a la academia por lo tanto mi trabajo y mi compromiso ha sido usar la academia para acompañar estos procesos y no pensar que la academia debe estar solamente en las bibliotecas o debe ser solamente para eruditos yo creo todo lo contrario yo creo que así como hemos usado el español que ha sido un instrumento de opresión de nuestros padres de nuestros abuelos ahora nos toca usar la academia como una forma como un método para buscar estos caminos estos diferentes procesos de vida dignos de liberación de autonomía de procesos mixtos que los pueblos y nuestros hermanos y hermanas indígenas decidan llevar así que para mí es un gran gusto que podamos estar en contacto en comunicación y que podamos entablar algún proceso para seguir comunicados y trabajando juntos un fuerte abrazo para Brasil sé que están por un momento muy difícil por esta pandemia un abrazo muy grande a mis hermanos indígenas de Brasil también en la Amazonía conozco y he estado ahí y siempre mi corazón se siente tan feliz cuando he estado en esos territorios indígenas de ver cómo conviven cómo han logrado ese hermoso equilibrio entre el mundo mineral entre el mundo animal entre el mundo humano y cómo hoy está cada vez más asediado por las grandes empresas pero también por el por el gobierno es una tristeza muy grande pero hay mucha fortaleza y hemos heredado la fuerza y también la energía de nuestros ancestros y nuestra vida nuestro compromiso es que en este tiempo corto que estemos seguir luchando fuerte y preparar a las otras generaciones que van a seguir luchando porque los pueblos indígenas han cuidado la madre tierra de una forma impresionante si no lo hubieran cuidado como tal el mundo no tendría esta pandemia tendría más pandemias encima así que gracias y espero poder seguir en contacto y va un abrazo muy solidario gracias